No es amenaza Me muero, me muero de pensar que no estarás conmigo Conmigo tú tendrás de sobra mi cariño Cariño no lo pienses más, dame tu amor Te quiero, te quiero como se puede querer la vida La vida que es más bella cuando estás cerquita Cerquita de mi pecho y de mi corazón Te quiero, te quiero cada instante más te juro Te quiero, te quiero que me des cada uno de tus besos Los besos para abrir la puerta de tu amor Es lo que quiero yo No es amenaza pero voy a amarte Amarte mientras viva porque quiero hacerlo Hacer lo que tú quieras por tener tu amor Te quiero, te quiero mucho más de lo que te imaginas Imagina si juntamos tu vida y la mía Mi alma pide a gritos que le des tu amor Me muero, me muero de pensar que no estarás conmigo Conmigo tú tendrás de sobra mi cariño Cariño no lo pienses más, dame tu amor Te quiero, te quiero como se puede querer la vida La vida que es más bella cuando estás cerquita Cerquita de mi pecho y de mi corazón Te quiero, te quiero cada instante más te juro y quiero Yo quiero que me des cada uno de tus besos Los besos para abrir la puerta de tu amor Es lo que quiero yo Te quiero, yo te quiero Me muero por un beso, mi cielo Te quiero, yo te quiero Me muero por un beso, mi cielo Te quiero, te quiero como se puede querer la vida La vida que es más bella cuando estás cerquita Cerquita de mi pecho y de mi corazón Te quiero, te quiero cada instante más te juro y quiero Yo quiero que me des cada uno de tus besos Los besos para abrir la puerta de tu amor Es lo que quiero yo Música Música